Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco Es mi fin No era nada de amasarte Quieres nunca más solarte de mi ser Pero todo estaba escrito Que tenías que abandonarme sin querer ¿Qué voy a hacer? Que tenías que abandonarme sin querer Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Esto me fue Me sentí un caso perdido Y tuve muchas, muchas ganas de llorar Que tenías que abandonarme sin querer Estaba desconocido Se acercó con mi amigo Y me aguanté ¿Qué voy a hacer? Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Yo le quise dar mi vida Yo le quise dar mi vida ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 A más de muchos se oyen Fuiste yo vivo operando Y la banda canta así ¿Qué voy a hacer Si ella se fue de él yo le quise dar mi vida y le estaba decidida y se fue ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo me quise dar mi vida, tú me echaba decidida y se me fue. ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo me quise dar mi vida, tú me echaba decidida y se me fue. ¡No, no, no! Los sí sellaron, los sí sellaron.